El alcalde panista de Carmen, Pablo Guterres Lazarus, confirmó que la deuda que sostiene el Ayuntamiento de Carmen con el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, por el pago de cuotas obrero patronales a 100 de los 300 millones de pesos, cifra acumulada de deudas de administraciones anteriores y de su propio gobierno. Es un acumulado del pasado con el presente y estamos nosotros al menos que el objetivo que pretendemos es saldar lo que nos corresponde a nosotros. Ciento noventa y tantos millones más lo que ha ido subiendo por los intereses. El IMSS lo que pretende es que venga desde el pasado hasta el presente. El municipio panista dijo desconocer cuánta deuda su administración por falta de pago de cuotas al IMSS. La verdad no sé, no tengo el dato exacto porque en las participaciones, si tú no pagas, el IMSS te embarga y te quita de la misma participación lo proporcionar a lo que no hayas pagado. Quizá debemos algo, pero no tanto como lo que fue heredado. Con imágenes de Brandon Fuentes, Perla Prado, Gallegos, Telemar, Carmen.